Les voy a enseñar cómo utilizar las salas virtuales de nuestro profesorado. Cuando ingresen al campus virtual, lo primero que van a encontrar en su escritorio es una sala que utilizan los profesores y cuatro salas por curso de la carrera. Según la unidad curricular al cual corresponda el curso, ustedes van a ingresar. Esperen en el caso de las estudiantes la convocatoria de las o los docentes a participar del aula virtual en día y hora. La actividad es sincrónica, es decir, todos tienen que estar conectados en ese momento. Vamos a suponer que la reunión se realiza en cuarto año. Voy a mostrar primero cómo se utiliza la aplicación desde la PC y luego voy a hacer lo mismo con el celular. ¿Por qué lo explico en ambos casos? Porque es diferente, tiene algunas variantes que es necesario que conozcan. En primer lugar, desde la PC, la ventaja que tiene la sala virtual del profesorado que utiliza el programa Jitsi Meet es que no necesita ser descargado ningún software. Es decir, desde el navegador con el cual trabajo habitualmente, voy a poder conectarme a la reunión. Por supuesto que con algunos navegadores funcionan mejor que otros. Yo en este momento lo estoy usando Firefox sin problema, pero ustedes pueden utilizar Chrome, que es el navegador que recomienda quienes desarrollan este programa. Vamos a ingresar entonces el día y la hora. Siempre es recomendable unos minutos antes para ir haciendo pruebas de sonido e imagen. Por las dudas, si alguno tiene dificultades, si ingreso antes y se detectan antes esas dificultades, no voy a retrasar la reunión. Voy a ingresar a cuarto año. La pregunta que me va a hacer inicialmente es si quiero compartir cámara y micrófono. Yo le voy a decir permitir y después, si quiero silenciar o no verme por un momento, simplemente anulo la cámara. Ahí está saliendo el audio y no la cámara o anulo el audio. Por ejemplo, si quieren conectarse y todavía no es el momento de la reunión y tienen que resolver algo en sus hogares, pueden estar tranquilamente conectados, viendo lo que sucede sin necesidad de estar conectados permanentemente a través de audio y video. Durante la reunión, cuando un docente expone, es recomendable que el audio se cancele para que los sonidos ambientes no interfieran en la reunión. Muchas de estas reuniones se realizan desde sus propios hogares y en los hogares puede estar prendido la televisión, puede ingresar algún niño o niña o cualquiera. Entonces, cualquier ruido que suceda, para que no entorpezca la reunión, cancelo el audio y solo lo habilito haciendo clic simplemente sobre el símbolo del micrófono. Lo mismo con la cámara. Yo ahora voy a habilitar la cámara. Otras funciones que es muy importante que conozcan, sería la siguiente, la de pedir la palabra, que es la mano. Fíjense que se ha activado aquí arriba. En algún lugar de la pantalla va a aparecer el símbolo de una mano con un fondo azul, un circulito. Si no quiero bajar la mano, simplemente vuelvo a clickear sobre el mismo símbolo. A la derecha tengo el chat. ¿Qué es el chat? El chat es la posibilidad de escribir durante la reunión un texto para que el resto de los compañeros de la clase lo lean o el mismo profesor. Yo voy a escribir, por ejemplo, ahora, hola. Aquí no me pidió identificarme. La primera vez que ustedes ingresen, el programa les va a pedir que escriban su nick, es decir, su nombre. El programa está en inglés, pero es el nombre con el cual se van a identificar. Luego, cada vez que intervengan, el programa les va a decir quién es el que está hablando en ese momento. También puedo utilizar un ícono de aceptación para indicar que todo bien, venimos bien hasta ahora. Y si ustedes no quieren habilitar el audio, simplemente en el chat dicen, vienen bien ahora, perfecto. Ponen el dedito arriba. O les gustó lo que vieron y estos íconos estándar que simplifican y agilizan la comunicación en algunos momentos. Otra función que quiero que tengan en cuenta es esta que figura aquí. En estos tres puntitos voy a encontrar varias opciones complementarias. La segunda, que es la que define el video y la calidad, me establece que en este momento está grabando con el máximo de calidad que me permite el ancho de banda del servicio de internet de la cual dispongo. Lo puedo bajar un poco a una definición estándar, donde consumo un poco menos. Puedo bajar más todavía y si bajo más directamente no me voy a ver. Lo más bajo que puedo verme es Low Definition, que sería una definición baja, que es recomendable para aquellos o aquellas que tengan limitaciones en internet. Ya sea porque hay varios dispositivos conectados en el mismo momento en donde está sucediendo una reunión o bien porque tengo muy baja calidad de internet o tengo datos móviles limitados. Entonces yo podría decir baja definición o directamente es recomendable durante el momento de la reunión donde no necesitan ustedes que ser vistos y si ver una reunión simplemente detienen la cámara va a figurar la T que es la primera letra de mi nombre. Jitsi en celulares debe ser primero descargado de Play Store, luego cuando ustedes ingresen por primera vez a una sala, por ejemplo voy a ingresar por tercer año y fíjense que me va a indicar en inglés, por eso hago esta aclaración. Pueden descargar la app, la aplicación que sería el botón azul o continuar con la aplicación si ya la tienen en el celular. Elijan la opción 2 y va a ingresar a la sala, en este caso de tercer año. Si hubiera más gente conectada por supuesto voy a ir a ver aquellos que tienen conectados en este momento. Puedo silenciar el audio, puedo también cancelar la cámara, puedo activar el chat que es el símbolo que está a la izquierda. Vamos a ver en el celular cuáles son, cómo figuran las opciones. Los tres botoncitos les va a figurar de un modo diferente. Les va a permitir habilitar o deshabilitar el ancho de banda bajo, significa es el modo ahorro. En este caso está habilitado el modo ahorro, si yo cliqueo ahí, desactivo, deshabilito el modo de ancho de banda bajo. En los especializados no encontré el dato exacto del consumo de Jitsi Mir, pero sí de otras herramientas similares para realizar videollamadas. En este caso, si sacamos el promedio entre ellas, nos arroja los siguientes datos. 160 megas insumirían 10 minutos de videollamadas por diversas herramientas, a modo de promedio. 480 megabytes sería el consumo de un módulo de 30 minutos, es decir, prácticamente medio giga. Y a partir de ello se puede inferir que un abono básico de 3 giga, en caso de que no se utilice para otra cosa, que no sea para videollamadas, estaríamos registrando 6 llamadas al mes.